Hola niños y niñas, los saludo muy cordialmente y espero que estén muy bien recordados en sus casas. Les mando un fuerte abrazo psicológico a la distancia a todo el cuarto año A de la Escuela Poeta Vicente Huidobre. Esta semana, del 6 al 10 de julio, trabajaremos en la asignatura de lenguaje. Recordemos lo que vimos la clase anterior, escribir una noticia. Acá hay algunas noticias de sus compañeros. Esta semana trabajaremos en el libro de la página 138 a la 141 y veremos la leyenda. La leyenda es un relato que se transmite de manera oral, el cual combina elementos reales con elementos fantásticos y forma parte de un contexto cultural e histórico. ¿Recuerdan la leyenda de Kai Kai Bilú y Tren Tren Bilú? Estas dos serpientes que gobernaban la tierra y el mar. Ese era un ejemplo de una leyenda. En el libro de Calligraphics trabajaremos de la página 17 a la 19 y veremos las palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas que llevan tilde cuando terminan en vocal o en consonantes N o S. Un ejemplo de una palabra agudas es la palabra fundó. Fundó. Aquí se carga la voz y lleva tilde y es una palabra aguda. Trabajemos en el libro. Comenzamos a trabajar desde la página 138. Anti Rayen y Curry Rayen. Leyenda Mapuche. Versión de Sonia Montesino. Dos piedras ardientes que se habían formado de la lava que arrojan los volcanes al llover se transformaron en dos bellas muchachas. Se dirigieron a hablar con la machi para hacerle saber que su misión era ayudar a los mapuches. La gente dudó y decidieron convocar un guillatún, ceremonia propiciatoria para consultar a las divinidades. Estas contestaron que las jóvenes eran buenas. Así fueron aceptadas y nombradas como Anti Rayen, Flor del Sol y Curry Rayen, Flor Negra. Las muchachas tenían la virtud de predecir el futuro, pero también poseían poder sobre los volcanes y curaban enfermedades a través de la mente. Les enseñaron a los lugareños a tejer, a cuidar a los animales y a cultivar las plantas. Un día predijeron que su tierra sería invadida por un pueblo de costumbres bélicas. Pero los mapuches no les dieron importancia, hasta que ellas lograron persuadir a algunos tokis, jefes, quienes decidieron enviar a Nahuel Traro a averiguar. Nahuel Traro viajó más allá del camino del Inca, a las tierras de Montezuma, el Imperio Azteca, y comprobó lo que decían las jóvenes. A su regreso, contó que los conquistadores eran crueles con los indígenas. Entonces, los mapuche juraron no ceder sus tierras y colocar al río Bío Bío como frontera y barrera contra los invasores. Luego de esto, las dos muchachas murieron, y al momento de sepultarlas, sus cuerpos desaparecieron. Con alguien de tu casa, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. A. ¿Cuál era la misión de las muchachas? B. ¿Cómo fueron recibidas por los mapuche? C. ¿Qué virtudes tenían las muchachas? ¿Cuáles eran los poderes que ellas tenían? D. ¿Qué sucedió con las jóvenes? 2. A partir de las respuestas anteriores, completen la secuencia narrativa de la leyenda. Inicio, que pasó al principio, desarrollo, ¿cuál fue el conflicto? Desenlace, ¿cuál fue la solución de esta leyenda? Página 140. Número 3. ¿En qué lugares se desarrolla la acción? Completa el esquema escribiendo el lugar o lo que sucedió. 4. Relee el fragmento. Las muchachas tenían la virtud de predecir el futuro. Define la palabra subrayada buscándola en algún diccionario. B. ¿Qué estrategia aplicaste? Marca tu opción. 5. ¿Qué problema predicen las jóvenes que tendrán los mapuches? Contesta con tus propias palabras. 6. ¿Qué hacen los mapuches para solucionar este problema? 7. En la página 141, lee el siguiente texto informativo que describe la sociedad mapuche antes de la llegada de los españoles. 8. Y luego responde las preguntas. 9. Para terminar, revisa tus respuestas con la ayuda de alguien de tu casa. 10. Luego marca que hiciste bien y cómo te sentiste frente a los desafíos en esta unidad. 11. Puedo comprender las narraciones que leo, inferir el significado de las palabras que desconozco, comprender textos informativos, expresar mis ideas en grupo. 11. Me siento preparado para leer nuevas historias y analizar el ambiente, aprender nuevas palabras, leer y comprender relatos históricos, investigar y exponer sobre un tema. 12. Finalmente, escribe en tu cuaderno la siguiente pregunta. ¿Puedo comparar la sociedad de los mapuches con las sociedades maya y azteca? Les mando un cariñoso saludo y nos vemos en la próxima clase. ¡Chau!